El 29 de octubre del año 2018, ruidos extraños alteraron a los vecinos de Chisec, Altaverapaz, Guatemala. Al acercarse para descubrir el origen, se encontraron con algo muy macabro. Alejandra y Kochub se encontraban en el suelo en medio de un charco de sangre y presentaba heridas en la cara, tórax, extremidades y la amputación de ambas manos. Pero eso no era todo, también la mitad de su rostro no estaba. Según la información de medios locales, pese a la gravedad de las heridas, Alejandra aún estaba viva. Los vecinos rápidamente llamaron a emergencia, sin embargo, los cuerpos de socorro no contaban con los servicios médicos para llegar a la zona. En ese instante, los vecinos decidieron grabar la agonía de Alejandra Ico, quien perdió la vida media hora después y dejaría en orfandad a tres menores de edad. Pero, ¿quién fue el responsable de ocasionarle tan atroz agonía a una mujer que vivía para y por sus hijos? El responsable sería su pareja, Mario Tut y Cal, quien fue detenido por las autoridades cuando pretendía escapar hacia México. Y se le clasificó como un criminal peligroso debido a la gravedad del caso. En noviembre del año 2018, fue imputado y declararía lo siguiente. Mario insistiría que tenía pruebas de la supuesta infidelidad de Alejandra hacia él. Y mientras insistía, sus palabras eran, enfurecí, se me metió el diablo y fue cuando la agarré a machetazos. Actualmente, Mario continúa en prisión, ya que le dieron la pena máxima por este atroz acto.